Con mucho cuidado, nena, se vaya a derramar Porque el dueño de la casa, las penas se va a cortar Te juro no hay nada más terrible que el mal y el papón No lo dejes más parado, porque se puede caer Tómalo con las dos manos, no lo dejes detener Recuerda, no hay nada más caliente que el terrible por Úsalo como una llave Una puerta o un lintero Pero no te vuelvas loca Porque te puedes perder Recuerda que no hay nada más sucio que un caliente por No hay nada más sucio que un caliente por No hay nada más sucio que un caliente por